¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a todos a través de la magia de la radio. En esta ocasión, a través de esta cápsula, vamos a conocer a un personaje, a un cantante salmantino totalmente vernáculo, ranchero, y que ha interpretado una de las canciones más queridas de Salamanca de una manera inigual. Y por supuesto me estoy refiriendo al señor José Salamanca, o mejor conocido como Pepe, Pepe Salamanca, con la canción El Corrido, Adoro a mi tierra, donde obviamente en este sentido vamos a escuchar esta canción que indudablemente nos hace sentir mucho punto honor, mucho cariño y ese sentido de patriotismo para el dulce nido. Así que a través de la magia de la radio vamos a comenzar a colocar esta siguiente melodía para todos ustedes, El Corrido de Salamanca. Claro que sí, queridos amigos, vamos a mandar saludos a todos nuestros seguidores de las diferentes colonias de este lindo municipio de Salamanca, Guanajuato. Se vale cantar, eh, se vale cantar. Soy de un lado de León y Salamanca, dulce nido. Corazón de mi país y la cuna del corrido. Véngase ahí. Y canto a mi tierra, por linda y por bella, aunque los poetas se olviden de ella. Y todo el cariño que en el alma llevo es para Salamanca. Es para mi pueblo. Excelente interpretación de José Salamanca, que ya hace algunas décadas nos ha dejado para todos nosotros este recuerdo y este legado y que les estoy compartiendo ahora en esta ocasión. Amigos salmantinos. Amigos salmantinos. Amigos salmantinos. La fe es para mi pueblo. Para el recuerdo, lleno de nostalgia y con grandes canciones como Allá en mi ranchito, La cumbre, Prieta linda, Si tú también te vas, El chubasco, sufriendo a solas, Oh gran Dios, El corrido de Salamanca, Traigo la sangre caliente, El hijo del pueblo, El ranchero afamado y otras más. Que indudablemente a muchos salmantinos de antaño que llegaron a escuchar este álbum, indudablemente los llenó de mucha alegría y de esa bravía que manifestaba José Salamanca en este disco LP de 33 revoluciones, acetato, que bueno, esa es parte de la colección que el día de hoy a través de la magia de la radio, Jaime Martínez Razo, les quiso presentar para todos ustedes. Me despido, no sin antes agradecerles a todos el favor de su atención. Hasta la próxima.